¡Cum, cum, cum, cum! ¡Musica! ¡Esto es para que lo bailes! ¡Ulice Sánchez! ¡Hoy en tu día, carnal! ¡Ay, ay, ay! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum! ¡Vamos a comenzar! ¡Cum, cum, cum! ¡Vamos a empezar con la cumbia chingana! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum! ¡Toda la tiempo! ¡Venga que lo bailes! ¡Ayer igualina! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum! ¡Hoy en tu día, carnal! ¡Venga la cumbia chingana! ¡Escúchala! ¡Báinala! ¡Escúchala! ¡Diños malos de Sochapa! ¡Hoy en tu día! ¡Es Sochapa, barrio! ¿Qué se dice? ¡Soy muy cabrón! ¡Y no se irá en tu par! ¡Eso nunca va a pasar! ¡Esa noche, niños malos! ¡Vamos a reinar! ¡Un fish! ¡De ardilla! ¡Venga todo bien secado! ¡Diños malos de Sochapa! ¡Gordi! ¡Ratón Chester Smoke! ¡Sí! ¡Facholito! ¡El Chiripa! ¡Van de que te hagan una zombie! ¡Coda la vida contigo! ¡Vamos a pagar un coche! ¡Así comenzamos! ¡Ven! ¡Venga Andra Chiquilín! ¡Que pasa el cáncer! ¡Sus canales! ¡Di and me! ¡Di and me! ¡Di and me! ¡Con la voz de robot! El chorrito marmo vende más que el zapotismo Salsa, benicho, acá el chalaco Esto es chito, mamamit Echati, es guay, vicky, vicky ¡Vámonos, chavitos, 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 chavitos ¡Ese es el chamaco! Agua, prevención La T De otra ola Salve, Dios, un segundo, ¿no es? Los del Mario, un segundo, ¿no es? Somos nerviosantes Especial, que lo pense Para el celos apos y pequeños En la brilla y el sacrificio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!